En la trompeta está mi amigo Cristian Cáceres, un gran músico que se ha tenido aquí con nosotros. Ahora vamos a tocar una ráfaga, ¿eh? ¿Qué te parece? Vos tenés una idea ráfaga, ¿no? Una ráfaga tengo. Una ráfaga tenés vos en general. Tengo a Mauro Stinelli en el saxo, ¿eh? El señor Santiago Maggi en los teclados, Alberto Gramático en la guitarra, está transpirando un poco. Gonzalo Sosa. ¿Gonzalo cuánto? ¿Gonzalo Javier? Gonzalo Javier Sosa. Y el Dios Baren en la batería. Esto suelta la banca. Pasaron un par de temas de copla. Antes pasó algo de visceral. Vamos a tocar un poco más de visceral para irnos. Podemos hacer... ¿Qué se les ocurre? Heidi, vamos. Con invierno tenemos que cerrar, ganó invierno. La gente eligió invierno, tibio. Así que... Heidi, invierno, vamos. Tuitea invierno, detrás del casarón, mientras jadea su pseudo-rebelión. Con invierno, de milgros. Algo problema es que te descuidas y la más que ir y parece Satanás. Se atira los colisos dulces de cotillón y exhiben sus nubirlos. Bruguesa tiesa de carazón Y a vos en tu mente el cuerpo un hábito de nieve Es un vio de la podredumbre que genera la costumbre Popular ante quimera con génitas rovidas De personas sin cosillas y nace pacotillas Que hallará de estar bien con enloquece en el momento del ardor Cuando aparecen los espejos del interior Quiero fumarte si algo me inquieta mal Quiero cuidarte y esto me hace tragar Veneno de impotencia que pasma mi señor No me debo a tu aliento por cima brava de este unión que me cubro debería sobre las mediadas y las causas como espalas una ilusión de tantos alas vos sabés lo que me cuenta refugiarme en la floresta y abonado con su piedra permitiendo que florezca y este chero una barriada mi lo que en las entrañas y la ilusión se a las atude de trasladas para la nube que el camino a la espera ablanda de su fin en el último otra vuelta para la espera de su fin ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!